En fin, yo no soy digno de que entres en mi casa porque somos templo del Espíritu Santo, consagrados desde el paupismo, pero tratamos el cuerpo como que fuera de un animalito, juicio, pecado, placeres, pasiones, cosas raras que están sucediendo en este tiempo. O lo miramos que somos templos vivos del Espíritu Santo. Le hemos dicho no sé ni creerles en mi casa porque nos da miedo, nos da miedo a ser cristianos. Preferimos pasar así entre el montón que nos recuerda que no soy cristiano, haciendo lo que todos hacen, hablando como todos hablan. Y nos damos testimonio por miedo a quedar mal con la gente. La gente no es libre. Un momento de silencio le hemos trabado por nuestro testimonio cristiano. Por eso si no tratemos mal nuestro cuerpo, aunque estemos muy sanos, puede ser que tenga pecado en nuestro cuerpo. Oremos por esto, muchachos, para que sean testigos de Jesucristo, que sigan todos los ojos y sigan con él. Oremos por ello, Señor. Al Espíritu Santo. Bueno, puede bajar. O sea que cuando el Espíritu Santo le dice cuidao, cuidao, cuidao con la tentación, no diga el pulso que está lleno, no puede dejar su pensamiento. Es muy agradable hacerse el sol, como dice mi vista, mi colega de pescado, mi colega de pescado, mi colega de pescado. Bien, ahora vamos a medir a esos hermanitos que se levanten con esa luz que tienen en ese sentido. Levántense con esa luz y levanten esa luz hasta arriba. Un poquito, más arriba, otro poquito, más, hasta que truene el bracito. Díganme, pero fuerte que se oiga hasta que quise, díganme. Nadie enciende una luz para esconderla. Por eso, párenme un poquito. No tiene que subir a la napa, sino para subirla. Y súbala, ¿verdad? Señor, que hoy en adelante, yo quiero ser luz, no oscuridad, comenzando en mi propia casa. Bueno, voy a mover esa camioneta, ¿no? bravos muchachos pueden ser bravos pueden ser bravos pueden ser bravos a ver mi amigo mi amiga todas las mariles de acuerdo que yo creo que se llamaba Camila ¿dónde está Camila? a todos les pregunto yo a los que se confirmaron ¿qué va a cambiar desde hoy en tu vida? ¿qué va a cambiar desde hoy en tu vida? hay un padre que me diga que la pongo ¿o tú se la pongo en la puta? ¿por algo significado? no, algo te debe cambiar en tu vida muchacho ya estás grande ya no eres un bebé que se lleva el capricho yo no es alguna supererencia ¿verdad? porque yo también tengo 15 años más de 4 meses saca la suma ¿cuántos de los 20? bueno, los padres también yo creen que son un último modelo ¿vale? hasta que no quiero me interesa yo les sugiero a todos los jóvenes que se han confirmado que sean ¿cómo es la palabra? acomedidos que sean que sean sino la acometida es la luz eléctrica ¿qué es el acomedido? el que me responda será el micrófono ¿qué es el acomedido? ¿eh? ¿qué es el acomedido? ¿eh? la amiga mi hija ¿qué es el acomedido? ay ¿qué es el acomedido? bueno esto del micrófono que me pide ¿qué es el acomedido? ¿qué es el acomedido? el acomedido? en la hermana capaz de luchar de toda esta noche el acomedido a acomedido María, con ti yo quiero estar, ojalá en tus brazos y alegría mi mar. Quiero que de tu peces se me salve estar, a ti, a su aire, en la ley, en la ley, en la ley, en la ley. Ave, 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 ave. Amén, 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 Amén. Amén. Amén, 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 Amén. Bueno amigos, llegamos acá al comedor pues donde vamos a almorzar porque ni hemos ayuno. Y pues, vení a tomar. Ahorita vení. Pues si pues. Ya estuvo la, más que más gracias a Dios, la vueltecita como decimos. Y pues, todo salió muy bien. Todo salió muy bonito. Ahorita vamos a almorzar a ver si es como la verdad que teníamos amado. La costumbre es de que cuando uno, digamos, termina de hacer eso, pues uno ya hace almuerzo en su casa y va a comer. Pero como ahorita no dejamos nada hecho. Mejor nos jalamos para acá. Y por eso fue que aquí venimos, ya vamos a comer aquí. Mi madrina fue aquí. Ella fue mi madrina, pues siempre la buscamos con ella para que sea madrina. Porque es la más cerca, porque digamos que tienen que ser parejas así casadas. Pues como ella también está casada por la iglesia. Igual a mis papás, por eso los buscan bastantes también. Porque ya se casaron y los buscan para padrinos. Vaya que ahorita no los buscan. Y habían bastantes de que sí querían padrinos. Pero no las echaron el lobo. Sí, porque había bastantes que andaban buscando padrinos y no encontraban. Por eso, y todavía había un mismo con Lencho a uno. Ahí están los papás de Kielmen, pero como que no mucho agarraron la onda. Es que no lo quieren. Es que no lo quieren. No, lo van a leer a Rafa por broma. Ahí están las patojas y mi tía, la tía madrina digamos. Ahora es tía madrina también. Oye madre, pues pongan un cartel en su casa y digan. Apadrinamos, dijo. Apadrinamos para bolas, para... A mi mamá la han buscado para madrina, pero de 15 años. Pero no dicen de qué. O sea, no me dicen de qué, solo mensajes. Solo mensajes. La cosa es, como hicimos, va a ir a poner la cara. Personal. Para la carta. Para ver madrina de qué. Si quieres ser mi madrina, vos quieres ser mi padrino, pero no dicen. Así no, no, no se puede porque cómo va a estar así, solo por mensajes. Exacto. Bueno, entonces vamos a comer. ¿Cuánto va? Nueve y medio. Déjalo ahí un pedacito pausa. Ay amigos, entonces ya nos vino este gran plato de comida. Ya Lurvin ya se está comiendo. Me dijo que lo grabara ahorita porque, porque, porque yo lo tenía que grabar. Así es. Bueno, ahí ahorita mientras que le traen a los demás, porque ustedes, porque... Así es. Allá está el churrasco. Por allá está la Sandra también, que también vinieron a comer ellos. Pero como ellos vinieron con sus compadres. Ahora estamos separados. Buenas encanchetes de chicos. Pues sí. Como Sandra pues Ella fue comadre Y fue ahijada Ella digamos que Se confirmó y pues fue madrina También, ella tiene su madrina Y ella fue madrina y pues ellos Se juntaron allá y pues ellos están allá Nosotros estamos aquí, hoy si andamos separados Como decimos Está su comadre y está su madrina Un enredijo pero La cosa es esa Bueno, entonces aquí voy a dejar este video Bendiciones, nos vemos Y vamos a esperar que le traigan Nos vemos, adiós